El equipo ya está preparado, ya estamos listos para el día de mañana Y pues nada, estamos mentalizados a dar una alegría a la institución y a la provincia Que tanto ha esperado por este triunfo, como nos decía el profesor Hay niños, hay gente mayor que está esperando este día con muchas ansias Y mañana a las 8 tenemos que dar una alegría a esta gran institución Sí, bueno, contentos, ilusionados Creo que estamos motivados también porque hemos hecho una buena pretemporada Sabemos que todo lo que viene va a ser bueno para la institución, para la provincia Y no, esperemos en Dios poner en práctica todo lo que hemos trabajado Sentimos que vamos a hacer un gran torneo Y esperamos nada más recalcar en la cancha todo lo que se ha puesto en trabajo para mañana Muy contentos, la verdad, agradecidos con Dios Porque ya llegó el momento que habíamos esperado, por el que se había luchado Vamos a enfrentar a un gran rival, me parece que tiene jugadores importantísimos El cual pues son de mucho cuidado Ya analizamos también, vimos videos de lo que ellos pueden presentar Y bueno, más allá de eso, nosotros vamos a estar muy enfocados en nuestro trabajo En mantener las líneas siempre juntas Hacer un bloque muy inteligente, que fue lo que nos dio Redditos durante todo el torneo anterior Así que bueno, esperamos en Dios y poder llegar a hacer mañana un gran partido Ojalá sacar los tres puntos Y de una vez mandar mensajes, verdad De saber que el AEG viene por grandes cosas Y así va a ser, para darle también una alegría a la afición a este pueblo Que como usted lo dice César, son 17 años de no ver a este equipo en primera división Personas adultas, niños que no lo han visto, verdad Así que bueno, mañana tenemos nosotros la gran oportunidad de mostrarnos Y de mostrarle a toda la gente que venimos para grandes cosas